Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe Como si estuviera hecha justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Y me dieron ganas hasta de aventar en mí Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda Estar sin mí Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Si tú lo tienes todo Contigo me aplaque Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Era nuestro momento Y que ya nos tocaba Y que ya nos tocaba Y que ya nos tocaba Ser feliz Ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Si tú lo tienes todo Contigo me aplaque Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado No pierdas tiempo Haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto Porque te advierto que nomás vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben Nomás conmigo te miraban aquella sonrisa Por el de los que siguen de mí Nomás van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca No es que te maldiga Es solo que Te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que Te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe Que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Hola que tal princesa te quería saludar También felicitar No lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños Sé que no es tu cumpleaños Pero te felicito por lo hermosa que estás Nunca había conocido una mujer tan centrada Tan inteligente Buena y bien educada Con forma de ser Maravillosa de plano Mi niña tú eres toda una diosa Pero te lo confieso Y entre tanta belleza Hay un pequeño detalle Porque a tu domino Le hace falta una pieza Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos color mía Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos color mía Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la neta Pero sin mí Pero sin mí Estás casi completa Pero sin mí Estás casi completa C wells Tu eres todo Des BTÉs Ando haciendo una rifa pa' mandar lejos ¿Y qué crees? Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar En eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas Ten tu premio y te me largas Felicidades Te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mí Que se va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mi respeto es tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Ay chiquitita Como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades Felicidades Te ganaste un boleto directo con rumbo que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mí Y ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mis respetos De tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas También de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te había sido y yo no comprendí Más con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora no ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora no ves Cuanta verdad Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Arriba las tóxicas Pero pa' que me odies y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito Y le pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Que a la grande echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme allá Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierda mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito Y le pasó hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la grande echaste En tu perra vida vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mate O hasta que me maté Su compa Karine León y grupo firme ahí nomás A las cocas No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mirar Y todavía no existes Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Con tanta dulzura y con tanta dulzura Te hubiera ganas de rogarte Te hubieras ido antes En la semana Que no me disculparas Nunca me interesa Pídeme si quieres que no me equivoco Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor ¡Puro grupo firme! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Y solo para que te quede de ti 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 Salvosito, salvosito Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido, fue una mala decisión No querer volver conmigo, sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido, me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial Pero no te lo decía, yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano, para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Esa canción que acaba de componer mi compa Manuel El tonto para escribirle dice Hablando claro Hablando claro se llama Algo con lo que se va a identificar toda la raza por ahí Y compa Manuel dice Vámonos Lo que es nada más Puro grupo recluta Con los firmes Vámonos 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 Te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna Pocos Apucharon esta carretita Son los que ahorita no necesitan Pedirme un paro y los que faltaron No más llegan y estiran la mano Después de unos se hacen indignados Se hacen pendejos No más lo dejo que el carma le recuerde el pasado Y que bonito suena Grupo Firme, compadre Lo recluta viejo Arriba Mexico y Tijuana, compadre Mucho nos ha costado cada victoria Pero antes de saborear la gloria, todo fue distinto a lo de ahora Cada tropiezo marcó una historia, pise con fuerza, ya paso firme, mantengo el barco Quería ser alguien en esta vida y no otro de tantos Nunca fue necesario cobrar venganza, la vida sola fue la balanza Dentro de mí yo tenía esperanzas de que a todos no llegue el momento Y no les miento pa' ser honesto siempre mi modo Fue tener fe de que iba a crecer a pesar de todo Ok, nomás, arriba Mexicali, Tijuana Y andamos hablando, claro viejo Puro Culiacán y la Rosita Salud Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía 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 Marqué un pretexto y contigo lo encontré Vendanme una llenadera porque dicen mis amigos ¡Salud viejo! ¡Jálate! ¡Y que no tengo! Si de batallar se aprende yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena Grupo Firme y la banda Coloso Viejo Ya se echó a la perdición, pobrecito anda diciendo Y si ahorita ando borracho es porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño pero ya lo perdoné Dos de días anduve triste, más luegoito te olvidé Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Vendanme una llenadera porque dicen mis amigos ¡Claro de los golos! ¡Claro de los golos! ¡Claro de los golos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.